¿Habló Cristina o no te hablo de miedo? No, 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 chicos, perdón. Yo le tengo que pedir a que estas fotos se peguen al hombro y... Estoy filmando, Néstor. Al hombro y traficada. Vamos a hacer un demo. Ya, al hombro y traficada. Vamos a hacer una edición, por ahí la Andrea te ayuda. Te lo ponemos... Vamos, vamos afuera, dijeron. Vamos afuera, vamos. Vamos.